Mucha atención en esa gran pantalla, Alejandro, donde te estás viendo ahora, van a salir esas imágenes y empezamos jugando con la primera palabra o la primera letra que empieza con... La letra C. La letra C. Culpa. Culpa. Vamos a ver si se forma la palabra culpa, Alejandro. El loro, el payaso, un arcoíris. Yo creo que va muy bien, ¿eh? Culpa. A. Con la letra A. ¿Cuál será? Con A. A ver, Alejandro. Qué nervios. A. Vamos. Ahora decíla. Avión. Avión. Era avión la palabra. A tiempo. ¿La dijo? A tiempo. Oh, él la dijo a tiempo. Bueno. Qué bueno, Alejandro. Más preparada. Dos palabras para ti. La primera empieza con la letra... P. Con la letra B. Pa. Con B. Pa. R. Pa. Barba. La palabra es Barba. Con la letra D. D. Da. Da, muy bien. Di. O. Dido. Ahí vas. ¿Da qué? Sol. Dido sol. Dido sol. Dido sol. Dados. Dados. Era un anillo, un disco, unos ojos y un sol. Dados. La primera arranca con la letra... A ver, con la letra... F. F. Sí, ma. ¿Cómo? Firma. No, firma no, parecido. La última letra, cambia. Fir. Firme. Firme, correcto, firme, muy bien. Era el esquí. Con G, con la letra G. Galán. Galán. ¿Cómo? Galán. Galán, correcto. Muy bien. ¡Gracias!